Siempre pa'lante pa' bailar, que echa pa'lante Siempre pa'lante pa' gozar, que echa pa'lante Si quiere algo fascinante, que esta orquesta es diferente Si quiere algo fascinante, que esta orquesta es diferente Pues tocamos pa' mi gente y siempre vamos pa'lante Siempre pa'lante pa' bailar, siempre pa'lante Pa'lante na' más, siempre pa'lante pa' gozar, siempre pa'lante Y que lo diga la gente, siempre pa'lante pa' bailar, siempre pa'lante Siempre pa'lante caballero, siempre pa'lante pa' gozar, siempre pa'lante Camina pa' allá, siempre pa'lante pa' bailar, siempre pa'lante De un paso atrás, siempre pa'lante pa' gozar, siempre pa'lante Siempre pa'lante, siempre pa'lante pa' bailar, siempre pa'lante Pa'lante la mano, siempre pa'lante pa' gozar, siempre pa'lante ¡Oye! ¡Bonito! ¡Gracias! Cali-Salsa, Big Bang ¡Oye, José! ¡Aguirre! ¡Sabrosura! ¡Oye! 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 Si yo fuera un cien pies, si supiera bailar, ganaría el Salsa Namás Si tuviera sabor, cada paso que doy, madre mía el Salsa Namás La competencia...